El edificio de la Junta Bueno, a nosotros nos tocó venir acá el año 72 a presentar una obra emblemática y muy paradigmática de esos cambios como fue Canto para una semilla, una obra para el conjunto nuestro, Isabel Parra, un violonchelo, un contrabajo y una relatora basado en las décimas autobiográficas de Violeta Parra, en esta obra musical que era una secuencia de canciones muy bella se cuenta la propia historia de Violeta Parra y eso lo hicimos acá en este edificio Con la nueva canción chilena cambia lo que se conoce como música popular chilena, de raíz folclórica Los chilenos nos apropiamos de Latinoamérica, de la música latinoamericana para expresarnos Violeta Parra crea una canción de las más bellas, como Volver a los 17, con un 4 venezolano Eso es un símbolo de la adquisición de parte de este movimiento de muchos instrumentos latinoamericanos para poder hacer música Somos una especie de eco de lo que fue, pero realmente la nueva canción chilena ha dejado una escuela no solo acá sino en toda América Latina y también en lugares del mundo muy distantes Esa situación que se crea ahí en un periodo en que hay diálogo entre partes de posiciones políticas distintas Hay un diálogo y un respeto fructífero, da realmente esperanza de que se puede enfrentar cambios y soluciones pensando justamente en ese proyecto del país Música Gracias por ver el video.